Hola, soy Lola y esto es Hasta la Cocina. Hoy vamos a hacer chipirones rellenos. Tenemos aquí cebolla picadita, vamos a poner como media cebolla. Vamos a poner medio pimiento verde y medio pimiento rojo. Lo tengo aquí ya listo. Muy bien, revolvemos. Le ponemos un poquito de sal porque así pocha mejor. Muy bien. Tengo los chipirones limpitos, aquí están los cuerpitos. Les he quitado la telilla que tiene por fuera. Cierto es que la telilla le da un poquito de sabor, pero quedan más bonitos sin la telilla. Entonces, como vosotros queráis, ¿vale? Más bonitos sin telilla. Un poquito más de sabor con la telilla, ¿vale? Yo hoy los hice así, pero bueno, como vosotros queráis. Entonces luego tengo, lo que son las patitas y las aletitas que tienen, bien limpito y bien picadito, menudito, menudito, ¿vale? Tenemos también 50 gramos de jamón serrano. De chipirones es un kilo y medio, porque una vez limpios merman bastante. O sea, aquí en medio de chipirón. Tenemos cebolla y media, un pimiento rojo y un pimiento verde, como un vaso de salsa de tomate, dos huevos cocidos, ¿sí? ¿Y qué más? Un poquito de vino blanco, pimienta y perejil, ¿vale? Entonces aquí tenemos media cebolla, medio pimiento, y medio pimiento rojo y medio pimiento verde, ¿de acuerdo? Vale. ¿Qué más hacemos ahora? Vale. En cuanto ruego esto un poquito, debemos echar un poquito de salsa de tomate. Esto va a ser para el relleno que llevan dentro los chipirones. Chipirones o calamares, ¿eh? En este caso el chipiron, el calamares un poquito más grande y, bueno, se hace un poquito más fácil también. Bien, muy bien, muy bien, ahora tenemos aquí, tenemos también un hojito de laurel que la usaremos luego. Unos taquitos de jamón. Realmente hay muchas maneras de preparar un relleno para unos chipirones, ¿eh? Hay mucho relleno. Con carne, con gambas, pero así, usando lo que son sus patitas. Un poquito de cebolla, un poquito de pimiento y unos taquitos de jamón, como vamos a hacer ahora, queda estupendo. Ahora le añadimos un poquito de vino blanco. Un poquito. Vamos a reservar porque luego la salsa es muy similar. No lleva el jamón, pero la salsa es muy, muy similar. Entonces la vamos a hacer después, por eso tenemos todo por aquí. Más pimiento, más cebolla, ¿vale? Muy bien. Entonces ahora añadimos las patitas, que están cortadas menuditas, menuditas. Las patitas y las aletas, ¿vale? Lo añadimos. Y le damos una bolsita también. Esto queda muy rico. A ver, da un poquito de lata, sobre todo tener que rellenarlo. Pero bueno, es una cosa, lo va a hacer todos los días. Pero es una comida, pues, rica. Un poquito más de sal, que le pusimos muy poquita. Un poquito de pimienta. Pimienta molida. A vuestro gusto. Un poquito de perejil, en este caso es seco. Muy bien. Unas vueltitas. Que se hagan las patitas un poco. Luego van a acabar de cocinarse cuando esté relleno el chipirón y en la salsa, ¿vale? Pero le damos unas vueltitas para que se cocine un poquito. Muy bien, esto huele muy bien. Y ahora tenemos aquí los huevitos cocidos. Vamos a cortar los menuditos, porque los vamos a echar ahí dentro también, ¿vale? Picadito menudo. Muy bien. Y otro. Y otro. Muy bien. Esto va rápido, rápido, ya veréis. Muy bien. Voy a poner una cucharadita más de salsa de tomate. Así como tres cucharadas en total. ¿Veis cómo va quedando? Esto es lo que se llama relleno o farsa. Se llama farsa también, ¿vale? Que es todo lo que vaya relleno o rellenando, pues un pescado, como es en este caso, un calamar, un chipirón o un pavo. Todo lo que se hace para meter dentro se llama farsa. Lo digo porque a veces aparecen términos en algunas recetas que a lo mejor no entendemos muy bien. Son términos que no se usan mucho. Entonces, muy bien. Tenemos esto, perfecto. Voy a limpiar un poquito aquí. Muy bien. Vale. Una vueltita más. Y esto lo tenemos. Lo que tengo aquí ahora es un colador, porque necesitamos que esté bien escurrido, ¿vale? Va a ser más fácil luego de manejar. Esto huele bárbaro, porque el jamoncito le da un sabor muy rico. Muy bien. Tiene el jamoncito, tiene el vino. Vamos a poner aquí, para que escurra. Voy a ir poniendo al fuego para hacer la salsa, ¿vale? Un poquito de aceite. Muy bien. Y mientras, vamos a aprovechar bien. Muy bien. Lo tenemos, ¿vale? Vamos apretando. ¿Veis cómo suelta? ¿Veis? Todo eso es grasa. Entonces, es mejor que no lleve grasa. Aparte, que si está un poquito más sequito, es más fácil de manejar. Que vamos a hacer trampa. Vamos a ponerlo luego dentro de una manga pastelera, de estas desechables. ¿Vale? Porque así es más cómodo para rellenar. Muy bien. Tenemos calentados este aceite. Y vamos a hacer la salsa. Para dejarla ya lista. ¿Y para la salsa, qué hacemos? Pues el resto de la cebolla. Una cebollita más. La otra era media. Esto es una. ¿Vale? Muy bien. Si queréis, le podéis añadir ajo. Yo hoy no se lo voy a poner, pero bueno. Un dientito de ajo machacado tampoco le va mal. Muy bien. Y ponemos el resto del pimentito, ¿vale? Entonces, teníamos un pimiento rojo, un pimiento verde. Y una cebolla y media. Para el interior hemos usado medio, medio y medio. Y ahora vamos a usar medio y medio de pimiento. Y una cebolla entera. ¿Vale? Muy bien. Tenemos aquí. Vamos dándole. Parece que bajó un poquito la intensidad. Es que esta cocina... Estoy intentando comprar una de más potencia y no la encuentro. Voy a pasarlo para aquí. Para que coja un poquito de temperatura, ¿vale? Y luego sigo contando. Vale. Vamos a apagar aquí un rato. Porque esta... Es como que se cansa. Como que se cansa de funcionar. Yo la compré para cocinar mirando para vosotros. ¿Vale? Bueno. La hojita de laurel la tenemos para luego, ¿eh? Para la salsa. ¿Vale? Muy bien. Vamos a ver cómo va este rellenito. Vamos apretándole. Muy bien. Le damos unas vueltitas para que se vaya enfriando un poquito. Esto que suelta puede ir para la salsa luego, ¿eh? Porque está estupendo de sabor. Muy bien. Una vueltita. Vamos a dejarlo aquí. Vamos a ponerlo así. Vamos a ponerlo así a un ladito. ¿Vale? Muy bien. Vamos a ver cómo va esto. Bien. Cebollita y pimiento rojo y pimiento verde. Un poquito de sal. Y vamos a seguir. La salsa es muy similar a lo que lleva por dentro. ¿Vale? Entonces, tenemos aquí un poquito de vino que le vamos a poner también. El tomatito, la pimienta y el perejil. Según vaya rehogándose. Y luego podemos hacer dos cosas. Podemos dejar la salsa así. Con la cebollita y pimiento picadito como va. O lo podemos triturar. Como queráis. ¿Vale? A vuestro gusto. Con el más fino queda triturado. Bueno. Lo vamos viendo. Lo vamos viendo. Dejamos que se dé un poquito de temperatura. Y le vamos a añadir el tomate. Tomate en total es como un vaso. Hemos usado 3-4 cucharaditas para el relleno. Y el resto va para aquí dentro. Una salsa y de tomate. Si la tenéis casera, bien. Y si no, pues oye. La verdad, en el mercado hay unas salsas de tomate. Que están bastante bien. Para un apurillo están bastante bien. Yo suelo tener siempre alguna hecha. Porque además, en plan rápido, rápido, la meto en el micro. Tomate triturado. Que está genial. Si tienes tomates naturales, pues tomates naturales. Tomate triturado. Un chorro de aceite. Un poco de sal. Un poco de pimienta. Un poco de perejil. Y un poquito de azúcar. Como una puntita. Una puntita de una cucharita. Al microondas. 10 minutos. A media potencia. Y te sale una salsa muy apañada para cualquier cosa. ¿Que la quieres hacer un poquito más elaborada? La haces ya en el fuego. Entonces ya le ponemos un poquito de cebolla. Un poquito de ajo. Un poquito de pimiento. Lo que vayas queriendo. ¿Vale? El orégano le va muy bien. También a la salsa de tomate. ¿Vale? Pero así rápida, rápida. En el micro. En 10 minutos la tienes. Y es una salsa, pues que te vale. Pues por ejemplo, una pizza. Te vale para una pasta. Si lleva algo más. ¿Sabes? Es una salsa discreta. El vino para adentro. Y lo dejamos que evapore. ¿Vale? Vamos a ponerle un poquito de perejil. Y un poquito de pimienta. Muy bien. Os cuento. La hoja de laurel. Si vais a triturar la salsa, se tritura primero y se le pone la hoja de laurel después. ¿Vale? Porque el laurel se queda como astillas de madera. Si os pasara eso, tendríais que colar la salsa. Porque es muy desagradable encontrarse el laurel triturado. ¿Vale? Muy bien. Quedemos aquí. Vamos a añadirle un poquito de agua. Un poquito de agua. Así. Muy bien. Y aquí tenemos la salsita. La dejamos que se cocine unos minutos a fuego lento. Y vamos a coger un plato para ir rellenando los calamares. Calamares. Que en este caso son chiquirones. ¿Vale? Bien. Vamos a dar una vueltita más al relleno. Muy bien. Cogemos la manga pastelera. Os voy a enseñar un truco para rellenar una manga pastelera. Es una tontería. Pero mira. Normalmente, ¿qué se hace? Se abre así un poquito del revés. Se pone sobre la mano abierta y se le va echando. Pero a veces hacen falta más manos. Entonces, utilizamos un vaso alto. ¿Veis? Lo ponemos así. Y es más fácil de rellenar. Ahora tienes dos manos libres. Para rellenar la manga. Muy bien. Vamos poniendo. Esta está cerrada. Sabéis que estas mangas desechables vienen cerradas. Cuando tienes ya el relleno puesto, lo que haces es abrirte un piquito. ¿Vale? Así. Muy bien. ¿Vale? Déjame que levanto un poquito ya. Así. Un vaso altito para que sea cómodo, ¿eh? Vale. Muy bien. Y ahora lo que tengo aquí, todo este juguito que soltó, va para la salsa. ¿Vale? Va para la salsa porque es puro sabor, ¿eh? Es una pena desechar nada. Bueno, veis que lo estamos haciendo en tiempo real, todo, ¿eh? Que no he cortado. Es todo seguido. Todo, todo seguidito. Bien. Tenemos la manga pastelera. Muy importante. Lleamos hasta abajo. Vale. Apretamos para que baje. Y aquí le ponemos una pinza porque si no, al apretar, os sale por arriba. Entonces, la manga pastelera es un poco puñetera de utilizar, ¿eh? La tenemos lista, ¿vale? La dejamos así apoyada en el vaso. Esto va fuera. Esto también. Vale. Vamos a decidir si trituramos la... Sí, yo creo que vamos a triturarla. Yo creo que sí. Dejadme que coja por aquí un cacharrito. Así. Muy bien. Vamos a pasar por aquí. Bien. Si quieres engordar un poquito la salsa, le podemos poner un poquito de harina. Vale. Me vuelvo para aquí para que me veáis la cara. Encendemos. Y apagamos aquí. Muy bien. Vamos a poner esto aquí. Lo he pasado para este cuenco porque... Para este cazo... Porque si no, ahí puede salpicar. Voy a añadirle una cucharada de harina. Ya veréis. Ah, sí. Una cucharada grande de harina. Trituramos. Bien. No hace falta que quede muy fina tampoco. Con que triture un poquito. Eso a vuestro gusto. Vamos. A vuestro entero gusto. Le vamos a añadir un poquitín más de agua porque ahora con la harina espeso. ¿Vale? Muy bien. Y ahora lo tenemos. Lo paso para aquí. Ah, perfecto. Perfecto. Muy bien. Vale. Dejamos ahí. Y ahora vamos a... Bueno, pues lo más complicado de todo esto. Le ponemos la hojita de laurel. Vale. Lo más complicado de esto que es rellenar los chipirones. Ya os digo que los calamares al ser más grandes es más fácil, ¿eh? Es más fácil de rellenar. Pero bueno, a mí me gusta mucho el chipiron. Está un poquito mejor de precio también. ¿Te entretiene un ratito limpiándolo? Sí. Pero bueno. Ahí. Muy bien. Vale. Vamos a cortar la punta. A ver si nos vale así. Abrimos. Sí. Metemos. Metemos. Muy bien. Apretamos. No le ponemos mucho, ¿eh? Porque daos cuenta... Un poquito más, sí. Daros cuenta que hay que cerrarlo con un palillo. Un poquito más, sí. Muy bien. Cogemos un palillo. Y cerramos. ¿Vale? ¿Veis cómo queda? Así. Luego cuando se sirve se le quitan los palillos, ¿vale? Muy bien. Pues seguimos. Así con la manga pastelera. Es más fácil, ¿eh? Ahí. Muy bien. Perfecto. Palillito. Esto ya no me hace falta. Palillito. No los llenéis mucho. ¿Veis cómo quedan? ¿Eh? No los llenéis mucho porque pueden reventar si los llenáis mucho, ¿vale? Entonces es mejor que queden un poquito flojos. Ahí. Metemos bien hasta el fondo. Muy bien. Y otro palillito. Con cuidado el palillo porque es fácil que se rompa. Muy bien. Vamos a seguir. Otro. Bueno, no es muy pequeño de todas formas. Está un poquito mezclado. Hay alguno un poquito más grande, alguno un poquito más pequeño. Pero bueno, no son de los chipirones enanos, ¿eh? Los chipirones enanos para rellenar, no. Tienen que tener por lo menos un tamañito. ¿Veis? Por ejemplo, este es un poquito más grande, este es un poquito más pequeño, pero bueno, se dejan rellenar bien, ¿eh? Sí. Se dejan así con este sistema. Si no tenéis manga pastelera, podéis utilizar una bolsa de las de congelado, ¿vale? Y si no, con una cucharita, con una cucharita pequeña, no hay ningún problema. Es como se hizo toda la vida. Vale. Pues hoy dije, voy a grabar algo. Dije, voy a grabar. Pues no sé, me apetecían chipirones. Bueno, pues vamos a hacer los rellenos. Hace un montón que no los hacía yo rellenos, ¿eh? Un montón. A ver, entretienen un ratillo, pero... Jolín, quedan muy ricos. Y es una cosa un poquito diferente. Y luego lo acompañas con un arroz en blanco o con un puré de patata y tienes una comida fantástica. Porque lleva verdurita, lleva el poquito de jamón, lleva el huevo, lleva el chipiron. O sea, es que es completa, ¿eh? ¿Veis cómo se va llenando? Perfecto. Cerramos. Así. Cuando los tengamos todos, los ponemos en la salsa. Y luego yo calculo que 15-20 minutos como mucho, ¿vale? Al ser no muy grande, pues es más fino también lo que es la carne. Y entonces le lleva menos tiempo. El calamar, si es grande, es más grueso también. Muy bien. Vamos así. Bueno, voy a seguir rellenando y luego los metemos en la salsa y luego os veo, ¿vale? Porque esto ya es un poquito aburrido para que estéis viendo cómo los relleno todos. De acuerdo. Luego los metemos en la salsa y os digo el tiempo que los tuve y presentación. ¿Vale? Nos vemos. Bueno, este es el resultado. Estuvieron 20 minutos en la salsa. Luego les quitamos con cuidadito los palillos y listo. Un poquito de arroz en blanco le vendría estupendo. Probadlos que están muy buenos. Venga, un besito. ¡Chau! 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 ¡Chau!